Gol Chapín en México, acaba de terminar el partido entre el club deportivo Tapatío y los Alebrijes de Oaxaca donde juega José Franco y anotó su segundo gol en la temporada, apenas al minuto 5 marcó este golazo su segundo gol en la temporada y los dos han sido muy muy buenos goles, dos tiros desde fuera del área este es muy bueno, lleva mucha fuerza, le termina doblando las manos al guardameta y termina marcando un gran gol en un gran estadio como lo es el estadio Akron que va a ser una de las sedes del mundial del 2026 porque no pensar que José Franco también pueda llegar a marcar un gol en este estadio con la azul y blanco es que la verdad está teniendo una gran participación, José Franco está dando buenos partidos ya lleva dos juegos consecutivos de titular y este es su segundo gol consecutivo dos juegos consecutivos de titular y dos juegos consecutivos marcando el equipo se encuentra en la novena casilla, actualmente en zona de repechaje a la liguilla y dos buenos goles de José Franco que le han dejado puntos a su equipo cuatro para ser exactos ya que él marcó en el empate ante Mineros de Zacatecas y en la victoria hoy 2 a 1 ante Tapatío de Visitantes algo que pues sin duda alguna no se explica es porque Tena ha dejado fuera a José Franco de la convocatoria sobre todo teniendo en cuenta que nuestros delanteros no están pasando por un gran momento y José Franco si lo está haciendo, en pocos meses se ha ganado la titularidad en su equipo y ahora también ya lo está demostrando con goles entonces sería importante de que Luis Fernando Tena lo hubiese incluido en la lista de convocados para estos dos partidos en Estados Unidos ante Ecuador y ante Venezuela seguramente ya no habrán cambios en la convocatoria pero pues hubiese sido muy bueno que pudiera estar en la selección nacional segundo gol de José Franco en el fútbol mexicano poniendo en alto el nombre de Guatemala